En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 La madrugada de este viernes, varios sujetos armados destruyeron dos bombas de combustible e incendiaron dos vehículos y una tienda de autoservicio en una gasolinera de Uruapan, Michoacán. A las 3 de la mañana, 15 personas armadas llegaron a una distribuidora de productos de refinería Zumpinito a bordo de un camión Thornton y un auto compacto y tras amagar a dos empleadas, destruyeron las dos bombas despachadoras de combustible e intentaron prenderles fuego. Lo impactó contra una de las bombas de despacho, después bajó la pistola y le prendió fuego, nada más que como tiene un sistema de seguridad pues entonces no sale el combustible, no pasó a mayores. Posteriormente los sujetos metieron el auto compacto a la tienda de autoservicio y le prendieron fuego mientras un camión Thornton fue encendido junto a las dos bombas derribadas. Las mujeres que fueron amagadas fueron sacadas del lugar por los mismos sujetos armados y dejadas metros más adelante por lo que no se registraron víctimas que lamentar. Con información de Sandra Sainz, informa Acuasar TV.